Presentada por Restaurante Mochomos en Culiacán. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso, 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466-6622. Estamos de regreso y estamos aquí en la mesa de análisis, saludándole con mucho gusto. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo en este viernes. Ya esta hora viernes, pues ya como que ya pinta diferente, ¿no? Pero pues en verdad muy agradecidos que estén conectándose a través de Facebook en vivo, a través de YouTube. Estamos en vivo y en nuestras emisiones en radio, en la cobertura estatal. Y vamos en este viernes ya a 30 de septiembre. Saludamos a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. ¿Listos para comenzar? Último de la semana. Vamos a hablar con programa. Y del mes. Y del mes también. Sí, se va a septiembre. Se está acabando el año. Sí, a ver si ya cambia un poco el clima. Yo creo que sí, con las lluvias que vienen, va a cambiar el clima. Vamos a ver. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Jesús, Armando, nuestros compañeros en la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy viernes. Les agradecemos triple y tienen todo el permiso del mundo de hacer lo que tengan. ¿Y ahora sí? Y hagan lo que sea. Eso es, eso es. Muy bien. Bueno, pues ya escucharon. Armando Ojeda, ya escuchaste, ya tienes permiso. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado amigo Víctor Torres, Jesús, Juan, chicos de la producción. Felicitándote, Víctor, porque es una gran noticia que regreses al deporte. Eso lo platicé aquí en corto. No, 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 no es público. Me gusta, me gusta que estés atlético y preparándote al deporte, amigo. No es público, Armando. Ah, no sabemos. No, 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 no. Ah, ¿no? ¿Todavía no? No, 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 todavía no es noticia. Yo pensé que ya era preocupado. No, 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 Armando, por favor. Me aguanta, sí, me aguanta, me aguanta. Ok, saludos para toda la audiencia. Oye, está conectándose Jed Martínez, que estuvo aquí con nosotros esta semana, porque vamos a hablar de... Nos quiere él platicar. Quiere decir que si le dan chance, platica como hackeadores. Ah, oye, pues sí le podemos hablar a Jed Martínez, ¿sí? A Erika no está. Ahorita le... Ahorita le... ¿Sí está dispuesto a entrar? Sí, me dijo si tienen chance ahí. Sí, porque ya me empezaron a preguntar cosas, yo creo que nosotros no somos los expertos, pero vamos a hablar de lo que está pasando con este hackeo al ejército mexicano y toda la información que se ha venido revelando, que es una información verdaderamente delicada, Jesús. Claro. Sobre todo lo que se refiere al estado de salud del presidente López Obrador. Sí, bueno, esa es una parte. Sí, claro. Creo que hay información incluso más preocupante, más sensible, que quedó completamente a merced de particulares, en el momento en que un grupo de ciberactivistas, como se hacen llamar, hackeadores, pues atacaron los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, hay que decirlo, no solamente en México, han hecho que en este mismo tenor han hackeado al ejército de Chile, a Colombia, creo que también Perú, otros países de Latinoamérica también han sido vulnerados, y ponen en evidencia una serie de información, muchísima información, respecto a lo que se tiene en correos electrónicos, en archivos, en comunicación, en base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, por supuesto, es algo ilegal, es algo que no está permitido, se vulnera la seguridad del Estado mexicano, y pues así están las cosas, ¿no? Sí, lo que ha generado de reacciones. ¿Qué fue lo que dijo el presidente, Juan? ¿Aceptó que es cierto lo que comunicaron? Está muy enredado el asunto, sus seguidores ayer, en la noche, negaban todo, decían que todo era falso, que lo que había dicho Loret eran inventos, era otra vez montaje, y el presidente hoy en la mañana dijo, ¿saben qué? Todo es verdad, dijo. Mi problema de salud, si es verdad, reconoció que tuvieron que ir por él a Palenque, a su quinta, dice que no se ha hecho a su quinta, por helicóptero militar, ser trasladado al campo militar número uno y a un hospital militar en enero de este año, porque tuvo problemas, el corazón, tiene problemas de gota, y tiene problemas de hipertiroidismo, reconoció todo. El problema no es que ha reconocido lo de su salud, eso es lo de menos. El problema es que se robaron cerca de seis terabytes, que es cientos de miles de documentos para hacerla pronto, para terminar pronto el tamaño. En estos momentos alguien tiene esa información, del ejército mexicano se metieron, y dijo lo que se me hizo inverosímil y realmente algo que no le entiendo, que los hackearon porque estaban cambiando el sistema, dijo. Es una tontería, el señor, el presidente no es experto obviamente en sistemas, y lo que dijo fue que ni siquiera estaba seguro que en México hubiera ese tipo de personas con esas capacidades. ¿Cómo se hacen llamar estos hackers? Guacamayas. Guacamayas, nos estaban preguntando hace rato, oiga, ¿qué tesis se han de lo traído estos con los guacamayos o guacamayas? Pues son los hackers, que se robaron toda esta información del gobierno federal. Armando Ojeda, vamos contigo. Delincuentes, delincuentes cibernéticos, Víctor, lo interesante de esto es que hay quien dice que son gente desde el extranjero, confabulados con mexicanos también, con afanes de desestabilizar de alguna manera al gobierno de la Cuarta Transformación. Hay mucha especulación, no hay nada oficial, pero sí deja mucho que pensar. Por ejemplo, Carlos Loret de Mola, el reconocido periodista, siempre, últimamente, bueno, desde el gobierno de López Obrador, lo ha estado criticando severamente, señalándole diversas situaciones. Entonces, curiosamente, el portal Latinos, que manejan Loret de Mola y otros periodistas, pues es el que se lleva la exclusiva, a ellos les filtran esa información. Por eso se da mucho de qué pensar, que digan, es un montaje, otro fotomontaje. No les creemos, no fue un periodista que no haya tenido vínculos de roces con el gobierno. Sí, pero hay que ver la información que están publicando. Sí, pero la información es real, pues, por eso, pero... Son documentos oficiales. Pero ¿por qué a ellos? Como que deja mucho a la especulación, mucho sospechosismo ahí. ¿Qué sospechas? Bueno... ¿Que puede haber un grupo de poder? Sí, pues por supuesto, Víctor, tiene que ser para romper la vulnerabilidad del sistema del ejército mexicano. No cualquier persona, ni cualquier grupo, se atreve o puede acceder a esos secretos que tiene que guardar el Estado mexicano, el ejército. A ver, ya está Jeb Martínez, está en la línea telefónica. Mi estimado Jeb, qué gusto saludarte nuevamente ahora vía telefónica. Buenas tardes. Hola, hola a toda la mesa. Platícanos, Jeb. Tenemos poco tiempo en este espacio de la mesa en la tarde, pero de manera sintetizada, lo más que puedas y que lo pueda entender la audiencia, cualquier persona, seguramente habrá expertos también en la audiencia, pero la mayoría no somos expertos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con el gobierno federal y estos hackers? Bueno, mira, voy a tratar de explicar. Existe un grupo de hackers autodenominados la guacamaya. Estos hackers se dedican o tienen una misión muy particular, que es la de exponer a los ejércitos de los países de Latinoamérica, porque en su creencia ellos piensan que hay cierta opresión de parte de Estados Unidos. Entonces, lo que ellos hicieron es infiltrarse en los sistemas militares de varios países, entre ellos el de Chile, por ejemplo, que ellos liberaron información, datos que cualquiera puede descargar, de hecho, desde hace más de una semana, a través de torrents o de enlaces directamente en Internet. Y, pues, recientemente también hackearon los servidores de la Sedena. Se dice, pues, que aprovecharon una vulnerabilidad de ellos, que ellos utilizan un servidor de Microsoft Exchange, que es el que utiliza, pues, el sistema de Microsoft para usar correos electrónicos. Se colaron a través de una vulnerabilidad. Desafortunadamente, pues, la Sedena no tenía actualizados sus sistemas. No actualizaron un parche, que de hecho ya estaba anunciado desde abril, de que tenían una posible vulnerabilidad. Y por ahí entraron. Alguien, se dice que alguien o alguien o algunos descargaron correos electrónicos dañinos y que poco a poco, pues, fueron tumbando todas las capas del servidor para poderse hacer del acceso de las computadoras de la Sedena. Extraen la información, se la entregan de forma selectiva a Lórez de Mola. Y, pues, hasta ahí, ¿no? Eso ahorita como va a la historia. Se cree que de un momento a otro, pues, van a liberar también la información públicamente a quien quiera descargarla, ¿no? Así como pasó también con Chile. Eso es. Bien, vamos contigo, Jesús. Sí, mira, yo lo que podemos ver es que, pues, esto que se obtiene de manera ilegal pone no solamente en riesgo, pues, a los funcionarios o a los políticos, sino, por ejemplo, a aquellos, estaba escuchando, militares que han participado en operaciones sensibles. Pone también en descubierto incluso el número de activos que hay cuidando ciertos espacios que son, pues, prioritarios para la nación. Yo creo que la información que tiene en este momento Lórez de Mola y quien puede tener en el futuro, porque como dice JEP, puede estar abierto para quien sea, pues, también tenemos que reflexionar mucho que en este país, así como siempre pedimos que las cosas se lleven por la legalidad, este tipo de ataques, pues, también vulneran a la colectividad. Es decir, por algunos les puede antojar, ¿no? Qué bueno que exhiben y que se pongan. Bueno, eso para la política podríamos verlo así como, bueno, pues, ahí está, para la discusión pública. Pero hay temas de seguridad nacional que a nadie le gustaría que estén sucediendo, ¿no? Eso es Juan. Sí, lo que sucedió es interesante. JEP más o menos nos platicaba lo que había pasado técnicamente. Aquí lo curioso, interesante, es que desde abril ya se sabía que había problemas de seguridad con los sistemas de la Sedena. También ya pasó en Pemex. A Pemex les vulneraron los sistemas en este sexenio. Este sexenio no le ha gustado mucho invertir en computadoras. El presidente ya ha dicho que no quiere invertir en sistemas. Y, pues, ahí vemos lo barato sale caro. Se robaron seis terabytes. Ahorita yo creo que JEP nos puede decir... Sí, sí, claro, pero al menos le invirtieron. Aquí ni siquiera le invirtieron. Por cierto, hay una cuenta ahorita en estos momentos en Twitter que se llama Guacamayas, que de la mañana ahorita ya lleva más de 50 mil, ya está llegando a los 50 mil seguidores. No es la de Guacamayas, ¿eh? Ni la sigan porque no es, no es la cuenta de Twitter de ellos. Muchos se han ido con la finta. Entonces, vayan, véanlo, pero simple y sencillamente, si no es paro de alguien, está utilizando esa cuenta para soltar información. Y ahorita yo creo que JEP nos puede decir qué tanto es seis, terabytes o tetrabytes, no sé cómo se diga. A ver. Efectivamente, descargaron seis terabytes de información de los servidores. Seis terabytes son seis mil gigabytes. Seis mil gigabytes son, pues, son millones de archivos que incluyen documentos clasificados, como ya mostraron en la noche, pues, de la Sedena, correos electrónicos, y vaya, toda clase de documentos de los cuales pudieron hacerse. ¿Quién sabe cuántas computadoras de la Sedena? Pero sí, realmente es algo serio. Yo pienso, yo considero que es el mayor ataque de hacker que ha habido en la historia, en la Seguridad Nacional de México. Y bueno, fíjate nada más, o sea, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Armando. Sí, mira, fíjate nada más, tantos archivos, millones de archivos en manos, pues, de unos delincuentes, porque del momento en que irrumpen en los archivos de una institución como la Sedena, pues, son delincuentes de alta peligrosidad. ¿Por qué? Porque también vulneran y ponen en riesgo la estabilidad política del país. Y es de llamar la atención, ¿por qué empieza Loret de Mola dando a conocer el tema de la salud del presidente? Eso también, o sea, es interesante ver, debe tener muchos archivos, ¿por qué no le pasaron otros tipos de archivos? Coincide, por ejemplo, los dos golpes casi simultáneos que darán al presidente de la República. El libro, el rey Cash, que está ya circulando a nivel nacional. No, 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 todavía. Bueno, ya está a la venta. Preventa. 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 Ah, y no es el sistema preventa. Bueno, está bien. No hay circulación. Bueno, no se conoce el contenido. No se conoce el contenido, pero ya está, pues, prácticamente a la venta. Ese golpe, el rey Cash, el libro, en donde se evidencia mucho la situación política de López Obrador y la salud del presidente, que la consideran altamente delicada. Bueno, eso es un golpe muy severo a los dos. Yo creo que son dos cosas de naturaleza completamente distintas. La publicación de un libro de un proceso producto de una investigación periodística es una cosa. Meterte a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional por las vías del parche que comenta JEP es una cosa completamente distinta. Pero aparece simultáneamente Jesús. Yo lo que creo es que Loret de Mola tiene una cantidad de información y decidírsela por la más sencilla. Por la nota. Digamos, sí, la nota. Eso es tú. Está bien, pero creo que es el menor de los problemas. La información que se tiene ahora pública es el menor de los problemas, la salud del presidente. Eso es lo de menos en realidad. Lo demás es toda la información que se tiene abierta desde el 2016 hasta hace unas pocas semanas respecto a la inteligencia militar de este país. Sí, yo me acabo de decir que son millones de documentos. Millones. Eso significa que tuvieron una semana para revisar millones de documentos y agarraron, yo creo, lo que se les hizo más sencillo. Pero van a tener parque para buen rato. Yo creo que sí van a seguir sacando. Y el presidente culpó hoy a extranjeros, ¿no? O sea, él directamente dijo grupos extranjeros. Así dijo. No culpó a mexicanos ni a ningún grupo mexicano. Dijo son extranjeros. Seguramente él tiene más información quién fue. Y no culpó a mexicanos. Dijo, veo muy difícil que hayan sido mexicanos. No hay las capacidades técnicas en México. No sé si nos puede decir que hay alguien que en México pueda hacerlo. Y dijo, los principales sospechosos son extranjeros. Pero a ver, aquí lo que estamos viendo es que pues ya no está tan complicado hackear, digo, a las fuerzas de seguridad, ¿no? Si estamos viendo, por ejemplo, en Sinaloa, que dos funcionarios del área de seguridad pues fueron hackeados en su WhatsApp la fiscal general del Estado y el secretario de Seguridad Pública, que el segundo recuperó rápidamente. Es decir, no perdió el WhatsApp porque tenía la verificación, me comentaba el secretario de Seguridad de Dos Pasos, pero intentaron a través de su correo de voz. Tuvieron, digamos, que secuestrar momentáneamente la cuenta. Y ahora, pero este ya está hablando palabras mayores a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Está fallando el gobierno federal en su seguridad cibernética? Sí, realmente. Y hay que hacer la notación de que, como comenté inicialmente, pues son varios países los que están siendo afectados, no solamente México. Y bueno, aquí nada más para hacer la acotación, este grupo que se autodenominan como hacktivistas, ellos pues dicen que no quieren hacer un daño, ¿no? Ellos supuestamente en su razón de ser, ellos dicen que están haciendo un tipo de activismo social, aunque pues sí, definitivamente sí es un crimen lo que están haciendo al exponer información clasificada. Y ahora, por otro lado, lo que comentan, ellos mismos han estado comunicando a través de Internet cómo lo hicieron y ellos mismos dicen que han estado utilizando herramientas que están disponibles para cualquier persona para poder traspasar sistemas de seguridad pues que tengan vulnerabilidad. Pues realmente, aquí yo creo que el tema, Víctor y Mesa, pues es, estamos preparados, o sea, México para poder tener sistemas seguros, tenemos personas que se estén especializadas en ciberseguridad cuidándonos, ese yo creo que es el tema, porque si realmente no, fuimos vulnerados muy fácilmente. Muy bien, pues muchísimas gracias por mi información, Jeff, gracias por tu tiempo, por conectarte aquí a la mesa y explicarle a la audiencia lo que representa realmente esta acción, pues ahora sí que es un delito lo que estamos viendo contra la autoridad federal, un ataque que no tiene precedente en la historia del país, a la información muy delicada por parte del gobierno federal. Muchas gracias, gusto saludarte como siempre. A orden. Gracias. Vamos a una pausa en radio, regresamos ya para la parte final, estamos en la mesa de análisis. Línea directa con Víctor Torres. Vígane, viva acá. Bueno, aquí seguimos en la mesa, sin comerciales, la parte ya final. Sí es verdaderamente grave, y bien así es la acotación, Jesús, una cosa es la investigación periodística que vamos a ver en ese libro, que se está vendiendo como pan caliente. Y era mejor una narrativa de ficción que algunos gustan, pero eso es otra cosa. Sí, sí, pero se está vendiendo muchísimo el libro. Se agotó en la primera preventa, luego otra vez, no sé si ya se volvió a votar. No lo he visto, todavía está hace unas horas lo estaban vendiendo, la segunda preventa. Sí, comentaba Armando, también era algo importante, no deja de llamar la atención, que son acciones simultáneas, aunque son distintas, de origen distinto, pues sí son acciones muy fuertes, son los golpes más duros que le han dado el presidente, sus adversarios políticos. Y yo creo que le deja a él una gran reflexión. Él ha sido partidario de las, decía él, de la apertura de la información, e incluso, pues le da asilo a este personaje, es australiano, si no... Jiren Assange. Assange, y él lo hace como un héroe, pues exactamente le aplicaron la misma, bueno, de la misma naturaleza. Otro héroe. Otro héroe, pero ahora llamado guacamaya, o guacamayos, están también haciendo el mismo procedimiento que hizo en algún momento, este ciberactivista, como se llama, para algunos países delincuentes, por eso es que enfrenta juicios en varios países, y en algunos no se pueden ni parar, y, pues bueno, a merced, pues, de lo que está ahí. A mí lo que me preocupa es que esto, que debe de ser estratégico y de resguardo, es hoy público, y a merced de quien sea. Así es. Lo curioso es que el presidente ya, ya hoy, hoy, ya dijo que todos los documentos son verídicos, entonces de aquí en adelante no va a poder, negarlo, que salga de información, suponiendo que hasta se lo quieran inventar, que seguramente varios lo van a querer hacer, el gran problema que hoy, el mismo presidente, le dio entrada al... ¿Pueden decirlo? En la página 2 millones 335 dicen, ¿qué? Sí. Había un cable, tal y tal, que dice, ¿qué? Y pues ahí... Porque ahorita, en la mañana, legitimó esto el presidente, o sea, lo legitimó, diciendo, sí, pues nos robaron esta información, y toda la información que salga de aquí en adelante, al menos, lo van a poner en tela de juicio, bastante fuerte y duro al gobierno. Armando. Paroleando un poco, yo diría, que los guacamayos alborotaron a los buitres, que le alborotean el cielo mexicano, ya en la espera de comerse el ganso. Víctor, y esto es evidente, que es un golpe político fuerte en contra del presidente. No sé si es lo que ha estado, o cómo estará el asunto, el caso es que apenas empieza esto, estos millones de archivos, van a dar muchísimo de que hablar. Ahora, lo que yo me preguntaría, ¿hacia dónde van a canalizar estos guacamayos, la información que vayan decidiendo soltar? Yo pienso que el siguiente va a ser algún medio de circulación internacional, acá en Estados Unidos, podría ser en España. ¿Ya saben qué van a hacer? Ya saben. Porque soltarlo otra vez con la red de mola, pues sería muy evidente. No, lo que van a hacer es, ya lo han hecho en otros países, lo hacen público, ellos dicen, aquí está esta página, el que quiera bajarlo lo baja. Y hay criterios editoriales de algunos medios de comunicación, que no toman cuando se trata de este tipo de archivos, ningún texto por lo que representan. Otro sí. Porque tener esa información también convicta, hace ver que tienes información hasta de personal. Es que luego no quisiera decir por tu cuenta. Los guacamayos hacen un sitio web y dicen, aquí está la información, el que la quiera bajar la baja. Es ilegal y es peligroso, Armando. Sí, claro. No es tan fácil. Pero aquí José Valenzuela comenta algo parecido, dice, díganme por qué se lo mandaron a Lorete. Eso que, eso voy a comentar. El embajador guacamayo de México, sabe perfectamente quién es el enemigo, de los medios de comunicación. Es decir, tienen perfectamente el tamaño de quién. Pero además, como decía Juan, la información la colocan en un sitio y cualquiera puede... Bajo la responsabilidad. ¿Cómo un medio va a poder decir, darle veracidad con ética? Porque son los medios de comunicación. Bien, estamos de regreso. José Valenzuela comenta algo que Vivi Santana, le está claro que también ya se conectó acá. Vivi, saludos. Dice José, ¿por qué a Lorete le mandaron sus documentos? Porque son pagados, dice, por la derecha extremista, dice José Valenzuela. Él pregunta y él responde de esa manera. Son pagados. Y Vivi Santana le aclara, José, es información al alcance de académicos y periodistas. Yo diría que prácticamente está al alcance de esa información. Así ha ocurrido siempre cuando hay un ataque contra algún gobierno. Ahí se publica y bueno, pues tú sabes, ahí está la información. Tú la quieres bajar. Dependerá del criterio editorial de cada medio de comunicación, que tanta relevancia le da, cómo y qué hace con esa información. Wikileaks. Como bien decíamos, puede ser peligrosa también. Wikileaks fue lo que hizo. El señor Assange se robó información de algunos países, hizo su sitio web Wikileaks, y ahí la bajó el que la quiso bajar. Lo mismo hacen las guacamayas. Ya cada medio la podrá bajar en su momento. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Vamos a, se nos fue el tiempo, no sé, sí, se nos fue el tiempo, ni modo, ya se nos termina el tiempo. No hubo producción empresarial de la sección de empresas locales. Muy gustosa. Es que nos fuimos de paso con esto, pero también los comentarios. Nos quedamos pendientes con eso. Muchas gracias por su compañía. Gracias a toda la producción, todo el equipo, en todo el estado, al equipo de reporteros, por supuesto, y les invitamos, ya saben, la emisión sabatina de Línea Directa mañana, con Axel Avendaño y Manuela Cévez, en ausencia de Carola Rojo, con toda la información y todas las secciones del sábado, en Línea Directa. Gracias. Pásenla bien.